Y con gran satisfacción recibió tres noticias importantes la Universidad de Nariño. El Ministerio de Educación Nacional otorgó por el término de cuatro años la acreditación de alta calidad al programa de psicología que se ofrece en la ciudad y el Ministerio de Educación Nacional por término de siete años le otorgó el registro calificado al programa de licenciatura en educación básica con un énfasis en humanidades, lengua castellana e inglés y también al programa de ingeniería agroforestal para que se ofrezca bajo la metodología presencial. Estas son las gestiones positivas de la administración en cabeza del señor rector Carlos Solarte Portilla, Universidad de Nariño, Autonomía para el Cambio.